El Gobierno del Estado irá contra organizaciones como la Unión Campesina Democrática, la UCB, y la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, la ONAPAPA, que a lo largo de varias décadas han ofrecido placas sin ninguna validez legal, ocasionando fraude a los ciudadanos. Así lo informó el Subsecretario de Ingresos del Gobierno de Tamaulipas, Arturo Soto Alemán, quien anunció que a partir del 1 de enero, todo propietario de un vehículo americano estará obligado a pagar $1.200 para obtener un engomado que los identifique y permita su verificación por parte de autoridades, ya que señaló que en Tamaulipas, 8 de cada 10 delitos que se cometen son de personas que se transportan a bordo de unidades de origen extranjero sin registro alguno. Mi nombre es Araceli Salazar y esto es Inciso 1.